Hay información que le voy a decir. Como le informé ayer, en este espacio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolvió que el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como gobernadores y funcionarios, deberán abstenerse en sus actos públicos de opinar sobre el proceso electoral de 2021. Asimismo, el INE señaló que todas aquellas credenciales, cuya vigencia concluyó en 2019 o en 2020, aún son válidas como mecanismos de identificación y para votar en los comicios del 6 de junio. Para hablar de estos temas, saludo vía telefónica a Uki Espada, senes consejero electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, consejero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Partamos de esto último que acabo de mencionar. ¿Cuándo vence el plazo para que quienes no tengan credencial del Instituto Nacional Electoral, pues, la adquieran precisamente para poder votar? La última fecha para tramitar la credencial es el 10 de febrero. Es decir, a partir del día 11 ya no se podrán solicitar citas ni acudir directamente a los módulos. Entonces, entre el 1 y el 10 de febrero, que son fechas muy intensas, ya se podrá acudir sin cita. Es muy importante tener claro que el plazo legal, cuando concluye el plazo legal, ya no será posible tramitar ni una credencial nueva, ni un cambio de domicilio, ni una actualización porque ya venció la anterior. Ahora bien, las credenciales que vencían hasta 2019, estas son las que vencían en 2019 o en 2020, tienen una validez que se ha prorrogado hasta el 6 de junio de este año. Es decir, quien tiene una credencial que recién venció en el 19 o en el 20, la podrá utilizar sin necesidad de tramitar una nueva. Bien, ahora me gustaría preguntarle, ¿qué va a pasar con la veda electoral, consejero, cuando inicia y a qué se deben de sujetar todos aquellos hombres y mujeres que van a participar en una elección? Bueno, hay diferentes disposiciones según el rol que cada uno juegue. Los candidatos, evidentemente, son quienes son los protagonistas de la elección. Y bueno, la campaña iniciará el 4 de abril y hasta ese momento podrán llamar a la ciudadanía en general a votar. Hay procesos de pre-campaña que estarán dirigidos a los militantes de sus partidos, esto en cuanto a candidatos. En cuanto a los funcionarios públicos, bueno, pues, en obediencia a la Constitución, no se podrá realizar propaganda gubernamental en estas fechas y, desde luego, los funcionarios no deberán emitir opiniones sobre la contienda electoral. Obviamente está incluido ahí el presidente y que también debe de acatar todas estas recomendaciones, consejero. Sí, desde luego, el presidente, los gobernadores y otros funcionarios de alto nivel quienes, pues, por su posición dentro de la administración pública tienen una exposición preferente a medios de comunicación y, en ese sentido, esa exposición no debe ser utilizada en favor o en contra de ninguno de los contendientes. Estos medios de comunicación también deben de acotar cierto tipo de información. Le pregunto, consejero, por ejemplo, en entrevistas con funcionarios públicos, pero, ¿sí podrán hacer entrevistas a candidatos? ¿O cómo está esa coordinación? En la medida en que se encuentren en las excepciones de propaganda que se establece en la propia ley. A ver, esto es muy relevante ahora porque estamos en una pandemia que permanentemente genera necesidad de comunicación. Este tipo de comunicación, desde luego, no está vedada ni por la Constitución ni por la ley electoral porque se trata de cuestiones indispensables para la salud pública, para las necesidades de la sociedad. Lo que no se puede es hacer llamados a votar, expresarse en favor o en contra de algún partido o de algún contendiente. Ahora, esta información que usted comenta, creo que está restringido únicamente a casos de salud, temas de salud, temas de protección civil y temas educativos. ¿Estoy en lo cierto o se puede hablar de otros temas? No, así es, así es. En cuanto a propaganda gubernamental, esos son los temas a los que la ley restringe. Correcto. Ahora, en la época de pandemia, ¿cómo se está preparando el Instituto Nacional Electoral para, en un momento dado, salvaguardar precisamente la seguridad de las personas que asistan a votar? ¿Hay algún plan ya que se está desarrollando o están esperando a ver cómo va transitando la pandemia en estos meses? Estamos viviendo la parte más alta y, por supuesto, estamos esperando a que comience a disminuir. Ojalá y sea pronto. ¿Cómo están evaluando estas circunstancias ahí en el INE? Bueno, estamos actuando según los distintos momentos y tenemos previsiones hasta el día de la elección. Es decir, en este momento, por ejemplo, estamos en el proceso de reclutamiento y contratación de asistentes electorales que iniciarán en las próximas semanas la capacitación de las personas que se van a desempeñar como funcionarios de casilla. Para realizar estas actividades, se han tomado una serie de precauciones sanitarios para proteger a los empleados del Instituto que van a realizar las tareas concernientes y, desde luego, a los ciudadanos. En el caso de los módulos de atención ciudadana del registro, esto se puede observar día a día. Es decir, hay un número limitado de citas, una cantidad máxima muy reducida de personas que pueden permanecer en el interior de los módulos momento a momento y las colas, si se llegan a generar, tienen que darse, guardando estrictamente las condiciones de distancia. Adicionalmente, se desinfectan los instrumentos que se utilizan y se utilizan mascarillas para el contacto con la gente. El día de la elección, las medidas que se implementarán son semejantes a las que ya se implementaron en Hidalgo y Coahuila, en la elección extraordinaria que se dio en medio de esta pandemia. Y consiste en los mismos instrumentos que se han estado utilizando para normalizar las actividades o realizar las que sean indispensables aun cuando las condiciones epidémicas sean desfavorables. En este sentido, los ciudadanos acudirán a las casillas pues ahora sí que en los tiempos que decidan esto no se puede normar. Realizarán colas con condiciones de distancia, estarán obligados a entrar a las casillas con mascarilla y tendrán la opción que se recomienda de llevar su propio marcador para votar. En caso de que no lo lleven, se les proporcionará de los que tendrán los funcionarios de casilla que estarán siendo constantemente desinfectados. Perfecto. Pues ahí están estas importantes medidas que están ya siendo evaluadas para que el 6 de junio se lleve una jornada electoral sana y en paz. Muchísimas gracias, consejero Uquif Espadas, por estar con nosotros en el financiero Bloomberg. Mantengamos la comunicación para seguir dando estas recomendaciones y otras que vayan. Y por supuesto, esperando que para ese entonces la pandemia haya menguado. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.